I wanna go na' si, I wanna go na' no, I wanna go na' si, no si no ¡Hey, rumba! ¡Hey, mambo! ¡Hey, rumba! ¡Hey, mambo! Que se me escapa, se me escapa la chirvana Que se me escapa, se me escapa la chirvana Que se me escapa, se me escapa la chirvana Hay wanna con as-in, hay wanna con as-in, hay wanna con as-in, no Se me escapa, se me escapa la Chirvana Se me escapa, se me escapa la Chirvana Oh, yeah, yeah, oh, yeah Oh, yeah, yeah, oh, yeah I wanna go na' si, I wanna go na' no I wanna go na' si, no, si, no Ay guanagona si, ay guanagona no, ay guanagona si no, si no Hey rumba, hey mambo Hey rumba, hey mambo Que se me escapa, se me escapa la chirvana Que se me escapa, se me escapa la chirvana Oh yeah yeah oh yeah Oh yeah yeah oh yeah